Gracias, Pansoy. ¡Niñami! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuál es el bar? ¿Se la ojita al dejo? ¡Oh! aquí, hay un granos y en un bar y en un bar hay que hacerse ah, que hacerse si no, es un bar pero no, tienes que hacerse si es un bar si es un bar si es un bar o.o, ah, es un bar ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Aaia! ¡Cuatro cinturones están動idos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!